Bueno, obviamente quedamos tristes porque queríamos ganar, no quedamos conformes con el resultado porque este equipo tiene una mentalidad ganadora y obviamente queríamos ganarle aquí a Brasil, pero bueno, yo pienso que el fútbol tiene revanchas, el próximo partido es el martes y vamos a salir con top por los tres puntos. Fue un plan de partido que salió a la perfección solo por el gol, por un detalle que nos causó el empate, pero toda la semana con el cuerpo técnico lo estuvimos analizando y veníamos muy bien, como tú lo dices fue un primer tiempo que fue nosotros, ya el segundo con los cambios de ella nos vinimos un poco más atrás y bueno, pienso que también tuvimos las oportunidades y obviamente esos equipos hay que concretarles porque en una te cobran, entonces ya tendremos como la calma para analizar el videoanálisis y obviamente corregir para el partido que viene porque la sensación del equipo obviamente es esa inconformidad por el resultado. Realmente se siente de esa manera, es el clásico suramericano Brasil, sabemos lo que representa, igual que Colombia y fue un partido muy disputado, obviamente tuvo jugadas de ida y vuelta, pero bueno, esos son el tipo de partidos que necesitamos para ese gran objetivo que es la Copa América y vamos a ir mejorando con ese nuevo proceso que obviamente nosotros queremos acompañar, aportar todo lo que nosotros tenemos en cuanto a la experiencia, en cuanto al juego y obviamente el fútbol ha cambiado mucho, se ha vuelto un poco físico y es de acuerdo también al rival y Brasil es un equipo físico. Un saludo muy especial para todos, en especial a los colombianos que siempre nos están apoyando, que la selección femenina siempre lo ha harto en la cancha para seguir dejando el nombre del país en lo más alto y obviamente seguiremos buscando mucho más objetivos. Hola, ¿cómo están? Un saludito muy especial. Bueno, pues inconformes por ese empate, queríamos salir a ganar el partido, pero lastimosamente se nos va en pequeños detalles, pero para eso estamos, para mejorar, pero cada día estamos demostrando que podemos enfrentar a cualquier rival. Hoy hicimos un gran partido, pero estamos muy inconformes por ese empate que se nos va ahí el partido. Ya sabemos que para eso nos estamos preparando, sabemos que Brasil es un gran equipo, es una gran selección, tiene buenas jugadoras, pero nosotras también, nosotras somos colombianas, se sintió en el campo que corrimos cada pelota, no vimos ninguna pelota por vencida y eso es Colombia. Ahora como estábamos diciendo que cualquier equipo que nos vamos a enfrentar sabemos que va a ser duro, pero nos están mirando ya a los ojos, ya saben que Colombia es un gran rival que se está preparando fuerte y ahí vamos, poco a poco, dando sorpresas, pero lastimosamente se nos va ese partido, como lo digo, con pequeños detalles, pero estamos a mejorar. Gracias a ver el fútbol da revanchas, el martes tenemos un gran encuentro y vamos a ganar, vamos por ese partido. Contenta, contenta por este nuevo debut en esta selección, en la selección Colombia de mayores, muy contenta por eso. Sé que pues tengo que aprovechar esa gran oportunidad porque Dios es muy lindo y hoy me tiene aquí de nuevo. Entonces contenta por eso, cada que el profe me dé la oportunidad voy a dar 100% para mis compañeras y para todo Colombia, por este escudo que siempre es un honor colocármelo, siempre voy a dar lo mejor. Y a toda la hecha, pues a los que vinieron, gracias por ese lindo apoyo. El colombiano siempre se hace conocer donde sea, ¿no? Y eso es muy lindo, ver esa bandera de Colombia aquí en esas graderías y bueno, gracias por ese lindo apoyo que nos brinda. Sí es un proceso, pero nosotras creemos cada día más. Teníamos el partido ya prácticamente cerrado porque hoy debo resaltar el trabajo que se hizo defensivamente. Estuvimos concentradas, siento que la pelota quieta hay que trabajarla un poco más. La pelota quieta hoy la sufrimos un poco. Entonces es esos pequeños detalles que toca cuidar. Acá hablábamos de que nos falta el centavo para el peso y pues nosotros como equipo nos quedan sin sabor de que ya prácticamente terminando el partido nos empaten. Entonces es de analizar, hacer una retroalimentación para el siguiente partido. Esos pequeños detalles nos están la verdad dejando con ese sin sabor. Y pues bueno, ya hay que trabajar el siguiente partido. Sí, nos lamentamos, no nos gustó el marcador de hoy porque esa es la verdad, no nos gustó. Hoy tuvimos también varias opciones para concretarlas y yo siento que esos partidos tan cerrados hay que aprovechar cualquier oportunidad. Entonces seguir trabajando con mucho más disciplina, con mucho más amor y bueno, ya esperar para lo que viene el siguiente partido. Brasil, a ver, estamos, esto es un clásico. Somos dos equipos de potencia acá a nivel de Latinoamérica y pues bueno, estos partidos siempre serán cerrados y siempre serán muy competitivos. Sabemos que nosotros, o sea, son los dos equipos que han sobresalido a nivel de Latinoamérica. Nosotros estuvimos por encima de Brasil en el Mundial. Brasil llegó a una final de los Olímpicos. Entonces, pues están viendo los procesos y pues hoy en día nosotros también ya podemos ver a los equipos, a cualquier equipo del mundo, lo podemos ver a la cara y jugarles de tú a tú. Porque son equipos que también ya nos respetan y generamos un respeto y eso es muy positivo. Pero necesitamos ganar, es lo que necesitamos. Para que el equipo coja mucha más confianza, para que nos convenzamos en que en realidad si podemos de que un 1-1, que nos vayamos con ese sin sabor, también es muy positivo. Porque eso significa que queremos más. Le apuntamos a ganar y bueno, ahí tenemos otra oportunidad el día 29 y hay que salir con toda. Agradecerles a todos por el apoyo, los que creen, los que en realidad son dolientes del fútbol femenino. Acá somos una familia, siempre queremos más, nos preparamos para dejar el nombre de nuestro país en lo más alto. Que nos sigan apoyando, que nos vemos el 29, a nuestras familias que también son un soporte y nada, que disfruten también del espectáculo que estamos brindando. Y que nunca duren de nosotras que en realidad lo dejamos todo en la cancha. Creo que tenemos que empezar ya a fianzar esos pequeños detalles que nos siguen costando los partidos. Pero también con la tranquilidad de que hicimos un buen partido, de que seguimos creciendo, de que el equipo cada vez es más adaptable a las condiciones que presenta en el partido. Que al final ese es el fútbol internacional, adaptabilidad a lo que se vaya presentando en el compromiso. Tranquila porque es un equipo joven, vienen muchas niñas ahí pidiendo cupo. Y bueno, que rico también que se expongan a estos escenarios que son complejos, que entrar en un ritmo de esos no es tan fácil. Y que bueno, siguen creo que sumando experiencia para lo que es esta categoría en torneos oficiales. Yo creo que para el futuro de las selecciones y para el futuro de nuestro fútbol. Al final esto también tiene que entrar en un campo generacional natural. Y es bueno que empiecen desde ya, que todavía de pronto las que tenemos más experiencia podemos acompañarlas en ese proceso. Para que cuando tengan que asumir la responsabilidad solas, pues ya tengan un bagaje para poder asumir este tipo de compromisos. Así que yo creo que las que estamos ya con un poquito más de edad, también estamos muy contentas de que ellas estén acá. De que vayan adquiriendo esa responsabilidad de estar en esta categoría y de tener a cuestas también todo el futuro del fútbol femenino de nuestro país. Bueno, la verdad nosotros sabemos del talento que tienen las jugadoras brasileñas. Los que son como selección, creo que cada vez ellas van creciendo y se han tomado ese rol, por así decirlo, de ser un equipo top que representa a Sudamérica. Y que muchos clubes le tienen respeto, pero también sabemos lo que Colombia ha ido logrando pasito a pasito. El estatus que se ha ido ganando y que hoy por hoy le podemos jugar de tú a tú a cualquier selección. Entonces, es eso. Nosotras salimos con la convicción de jugarle a Brasil de tú a tú. De mirarlos también a los ojos porque Colombia sabe también lo que puede dar. Y sí, por ahí podemos ver que la gente también lo ve como un clásico. Y bueno, nosotros jugamos siempre con alma, vida y corazón por dar lo mejor por nuestra selección. Hoy se nos escapó el resultado de las manos. Obviamente queríamos quedarnos con esa victoria. Aprovechar obviamente que ellas estaban en casa y nosotros por ahí buscar quedarnos con esa victoria. Sabemos lo que ha sido la historia de estos duelos con Brasil y hoy queríamos dar ese paso y no conformarnos solos con el empate. O por ahí muchas veces quedarnos con esa derrota. Pero bueno, tenemos una nueva oportunidad el próximo partido. Y esperamos dar lo mejor, jugar mucho mejor de lo que lo hicimos hoy y poder darles alegría obviamente a nuestras familias, a toda Colombia y por supuesto a nosotras mismas que somos las que luchamos ahí dentro de la cancha. Saber que normalmente la mayoría de partidos se nos escapan por pequeños detalles y que es momento de minimizar el error, de no conformarnos. Es decir, bueno, se pudo, lo tuvimos ahí porque creo que venimos de muchos partidos así. Y molesta, nos pesa un poco también que los resultados se nos escapen a último minuto o por pequeños detalles. Entonces se acabó el partido y lo que hicimos obviamente nosotras las líderes es apretar, mentalizar a la gente de que no nos podemos conformar más con empates, con que los resultados se nos escapen así de la nada, sino que cada vez hay que insistir más. Y como decía ahora, minimizar el error y cada día trabajar más como equipo y concentrarnos hasta que la juez dé ese pitazo final. Y también un mensaje para las chicas de la Suddente que ahorita están con nosotras, de que así es como nosotros lo vivimos, de que no importa el rival que esté, siempre corremos hasta los últimos minutos, damos el alma. Entonces yo creo que hoy fue un buen espacio para que ellas también pudieran vivir este momento, ver como nosotras corremos ahí dentro del campo y que ellas tuvieran como esa serenidad y esa confianza de que si entraban, se pudieran contagiar de eso y que también pudieran vivir esta linda emoción con nosotras. Un saludito muy especial a mi familia ahí en Colombia y también a todos los colombianos que nos acompañaron hoy. Esperamos que de casa también nos envíen esas vibras positivas para el próximo partido.